Maestro, tiene que tener una orden, maestro, ahora. Una orden. Deme el papel de orden. Señor abogado, soy abogado. Deme el papel de orden. Orden, orden. Orden, ¿cómo se puede meter? La mano a estos salen. No, señor abogado. Soy abogado, tengo un papel para que después me esté la mano. Estamos en el teléfono de ahí, para que sepas. Están en el cuerpo de abogado. Ya, ya. No, bájense, bájense. Corre, corre. Bájense, vengan a hacer problemas. Ya. Oye. Con pez del hacho de meter la mano. Con pez del hacho. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.